La razón por la que Rocío Jurado estuvo a punto de abandonar a José Ortega Cano. El torero siempre quiso que su matrimonio con la más grande pareciera perfecto. En los últimos días el amor de Rocío Jurado con José Ortega Cano viene manchado por los rumores y secretos que salen a la luz y que hacen tomar cuenta que tal vez su matrimonio no fue tan perfecto ni de final de cuentos de hadas como a lo largo de los años han querido mostrarlo. Son cada vez más los testigos que aportan datos acerca de cómo era la relación en verdad entre Rocío Jurado y José Ortega Cano. A esto se han sumado el chofer de la más grande y hasta una secretaria que terminó siendo su mejor amiga y confidente quien afirmó que ella no era feliz en este enlace y que no quería separarse más que nada por el que dirán. Sin embargo, parece ser que hay documentados algunos momentos en los que Rocío Jurado verdaderamente quiso ponerle un punto final a su matrimonio con José Ortega Cano. Justamente el 25 de julio de 2004, la pareja salió a comer a casa de su amigo Luis Sanz y la cantante se mostró malhumorada toda la velada. ¿Qué pasa con José Ortega Cano? Justamente, hay muchas fuentes que confirman que Rocío Jurado mandó a seguir a su marido porque notaba cosas y no se fiaba de José Ortega Cano, pero estos planes se vieron truncados tiempo después por la noticia que ya todos conocemos y que llevó a la más grande a recorrer sus últimos días. Ese mismo año a Rocío Jurado le detectan un cáncer de páncreas y por supuesto que requirió de todo el apoyo de su familia y amigos, entre ellos claramente José Ortega Cano. De todas formas nunca se confirmó si realmente buscó los medios para comenzar la separación legal o si simplemente solo se lo pensó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!